Hola, hola muchachos, si ustedes están preparándose para venir a vivir a Francia y quieren saber dónde estudiar o trabajar aquí en Francia, pues este video es para ustedes porque hoy les voy a comentar las mejores ciudades para vivir en Francia. Este video sale entonces de una clasificación que hicieron en el año 2020-2021 donde se clasifican las mejores ciudades para vivir en Francia. Y esta clasificación la hacen con un montón de criterios como la seguridad, los comercios, los servicios, la calidad de vida en la ciudad, el empleo en la ciudad, cómo es estudiar, entonces hay un montón de variables que entran en este ranking, en esta clasificación y que dan como resultado entonces las mejores ciudades en las cuales vivir en Francia. Ahora, como les digo, esta es una clasificación general, así que pronto haré más videos sobre la clasificación de las mejores ciudades para trabajar, las mejores ciudades para estudiar y las mejores ciudades para vacacionar. Así que si ustedes quieren nuestros videos, déjenmelo saber en los comentarios. Además entonces los invito a que se suscriban al canal. Para los que no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia y pues sin más preámbulos, vamos por ello. Ah, y se me olvidaba, aquí les voy a dejar mi Instagram por si tienen dudas acerca de su proceso de cómo venir a Francia, vivir, trabajar o cualquier cosa. Y este año un criterio súper importante que incluyeron en esta clasificación es la velocidad del internet de alta velocidad. Porque como del 2020 al 2021 estuvimos en crisis por la COVID, es un criterio muy importante para las personas que buscan teletrabajar o que necesitan una buena conexión a la red, sea para jugar, trabajar o cualquier cosa. Eso sí muchachos, tengan en cuenta que para todas las ciudades les voy a dar el salario promedio y también el promedio de arriendo de la ciudad. Pero esto puede variar dependiendo tu profesión y también dependiendo dónde estés ubicado en la ciudad. Si estás en el centro va a ser un poco más caro y si vas a estar en la periferia va a ser un poco más barato. Bueno, y en primer lugar viene Annecy. Annecy es una ciudad que se encuentra al sureste de Francia y al norte de los Alpes franceses. Entonces está al lado de la montaña. Es una ciudad súper súper bonita, aquí les voy a dejar algunas fotos. Y esta ciudad cuenta con aproximadamente 120.000 habitantes de los cuales 8.000 son estudiantes. Eso sí, el único problema de Annecy es que es una ciudad con un costo de vida muy elevado. Un arriendo, por ejemplo, puede estar valiendo 800 euros en la ciudad y el salario promedio es más o menos de 2.200 euros. Esto deja ver que el costo de vida empieza a ser alto porque a eso le tienes que agregar servicios, alimentación, transporte, entre otros. Y algo súper conocido de Annecy aquí en Francia es su lago que es súper súper visitado, en verano sobre todo. Y además Annecy está a 40 kilómetros de Ginebra. O sea, está a 40 kilómetros de Suiza. Y luego está Lyon, que está a 140 kilómetros, que es la ciudad más grande de Francia, cercana a Annecy. Bueno, y en segundo lugar tenemos a Bayonne. Y aquí nos vamos del otro lado de Francia al sur occidente. Esta ciudad queda cerca de la frontera con España. Hace parte del país vasco francés, así que hablan otra lengua además del francés, que es el vasco. Y enseguida esta ciudad es súper súper conocida por su jamón de Bayonne. Eso sí, esta es una ciudad súper pequeña porque cuenta como con 50 mil habitantes, de los cuales hay 3 mil estudiantes universitarios. Entonces es una ciudad pequeña, no hay muchas universidades entonces por esto. Pero esto también hace que el costo de vida en la ciudad no sea tan elevado. Es un costo de vida más bien moderado. El salario medio en Bayonne es de 2.085 euros mensuales netos. Está la riendo que en promedio es de 600 euros. Ahora, como les decía, esta ciudad está a 30 kilómetros de la frontera con España. Así que es muy fácil de ir a España. Y pues entonces, como yo les digo, aquí se habla vasco, francés y pues puede que encuentre mucha gente que hable español porque como están tan cerca de la frontera, el comercio y la influencia española pues son fuertes en la región. Esta ciudad entonces se encuentra entre el mar, que es el océano Atlántico que tiene enfrente, y en el sur, las montañas, pues porque aquí están los Pirineos, que es como la frontera natural entre España y Francia. Y bueno, algo de Bayonne también es que está en el sur de Francia, y el sur de Francia tiene la reputación de tener muy buen clima. Entonces esta sería una ciudad súper bacana porque el invierno no lo vas a sentir tan fuerte y el verano pues sí va a estar calentico, pero vas a tener el mar al lado. Entonces es súper bacano. Y bueno, acuérdense, si a ustedes les gusta este video y quieren que yo siga haciendo otros videos como con las ciudades donde se puede encontrar trabajo más fácil o las ciudades donde se puede ser estudiante más fácil, entonces déjenme en los comentarios y entonces así yo voy a empezar a preparar el próximo video. Bueno, y es así como llegamos a la tercera ciudad. De esta ciudad les puedo hablar por experiencia propia y es Angé. Yo trabajo en Angé y he vivido también en esta ciudad. Además de que es una ciudad súper bonita con un castillo hermoso y súper súper bacana a nivel social porque hay muchos estudiantes, hay mucha gente joven. Es una ciudad que es súper dinámica, que se mueve mucho. Tú nunca te vas a aburrir allá, siempre vas a tener planes y siempre vas a tener algo que hacer. Y bueno, es que esta ciudad es tan dinámica porque en Angé hay más o menos 220 mil habitantes de los cuales casi 40 mil son estudiantes. Entonces en Angé hay muchas universidades, hay una vida muy estudiantil, hay muchos jóvenes en todas partes. O sea, cuando tú estás en el centro ves que la ciudad es joven porque hay muchos, muchos jóvenes. Y entonces con esto viene la oferta educativa pues porque imagínense que hay al menos 350 carreras que se ofrecen en Angé. O sea, esta es una ciudad para los estudiantes. A mí personalmente me encanta. Además, el ambiente es súper bacano, el clima es muy chévere, no es tan fuerte para nosotros los latinos que nos da tan duro el calor o el frío. Pero entonces el costo de vida es más bien moderado a elevado. El salario promedio en Angé es más o menos de 2.200 euros y el arriendo promedio es de 600 euros. Y algo que es muy peculiar de esta ciudad es que como hay tanta gente que quiere venir a Angé pues se está quedando sin casas. Entonces hay una crisis del alojamiento. No hay suficientes casas para alojar a toda la gente que quiere venir a esta ciudad. Eso causa que sea un poco difícil encontrar apartamento y que a veces en el centro encuentres apartamentos muy chiquitos y muy caros. Como ven, hasta ahora en ninguna de estas ciudades he hablado de París. París es un caso muy especial. París no entra en las mejores ciudades para vivir en Francia. No está en el top 10. Entonces esto choca a primera vista porque normalmente cuando nosotros pensamos en Francia pensamos directo en París. Y pues para que vean que no es el mejor lugar para vivir. Bueno y ahora seguimos con La Rochelle. La Rochelle es una ciudad que se encuentra al suroccidente de Francia que está al frente del océano Atlántico y es súper turística y súper conocida porque los veranos allá son fantásticos. Esta ciudad también está categorizada como estudiantil porque los 75.000 habitantes de La Rochelle 14.000 son estudiantes. Entonces también hay muchas universidades hay mucha oferta estudiantil es una ciudad que se mueve demasiado sobre todo en verano porque se vuelve demasiado turística y en invierno pues van a tener un clima mucho más favorable o mucho más amigable sobre todo si no les gusta mucho el frío. Ahora, el costo de la vida en La Rochelle es moderado a elevado con un salario promedio de 2.200 euros mensuales netos y entonces un costo de la rienda de más o menos 600 euros. Entonces, como les digo La Rochelle es una ciudad que está al lado del océano Atlántico y por ende se convierte en una ciudad excelente para todos los que aman los deportes náuticos o las actividades náuticas. Allá puedes aprender a manejar barco, velero entre otro montón de actividades que hay allá y pues se ofrecen actividades desde los más principiantes hasta los más avanzados así que hay para todo el mundo. Y entre otras cosas La Rochelle está tan solo a 1 hora y 30 de Nantes que es una ciudad bastante grande aquí de Francia. Ahora, la quinta ciudad de esta clasificación es Le Mans. De Le Mans también les puedo hablar por experiencia propia porque allí he vivido. Y les confirmo que la calidad de vida en esta ciudad es excelente. De la seguridad no tengo ninguna queja hay buenos bares hay buenos comercios el transporte está súper bien desarrollado en la ciudad así que es una ciudad súper buena para vivir además de que Le Mans queda como en medio del camino de París y Nantes y pues el océano Atlántico entonces está súper bien comunicada porque hay trenes de gran velocidad que van en las dos direcciones así que puede llegar de Le Mans a París en una hora. Tiene muchas ciudades chéveres alrededor como Rennes Angers Nantes París entre otros pueblos pequeños que hay al lado que son muy interesantes. Y ahora en los datos de Le Mans pues entonces allí hay 150.000 habitantes de los cuales hay 15.000 que son estudiantes así que el 10% de la población de Le Mans es estudiante esto quiere decir entonces también que hay varias universidades que hay buena oferta académica y un punto súper bueno de Le Mans es que el costo de la vida es moderado abajo porque allí los arriendos no son tan caros entonces esta ciudad es chévere porque vas a poder estudiar porque hay varias universidades hay oferta académica también vas a poder trabajar porque la ciudad es súper dinámica y se mueve bastante y tercero no te va a salir tan caro estudiar y vivir allí pues en Le Mans el salario promedio es de 2.200 euros eso sí esto es promedio y es como para las profesiones cuando ya tienes algo profesional obviamente si tú eres estudiante no te vas a ganar 2.200 euros ok no se lo vayan a tomar literal enseguida en la rienda se puede encontrar entre 400 a 500 euros en Le Mans y esto es bastante bueno porque es una ciudad grande y es barata para vivir además Le Mans es súper conocida por las 24 horas de Le Mans que es un evento que tiene lugar en junio más o menos y que regrupa los mejores corredores del mundo de carreras y vienen a hacer las 24 horas continuas en el circuito que hay en Le Mans este circuito tú lo puedes visitar hay un museo tú puedes ir a conducir los carros que van súper rápido y pues bueno Le Mans también es súper conocido por l'erriette d'Humont que es un plato de la región es a base de puerco de cerdo y pues es algo que es súper típico y que todo el mundo te va a hacer probar cuando estés en Le Mans bueno y así es como llegamos al final de este video esas son las 5 mejores ciudades de Francia para vivir en el 2021-2022 si quieren una segunda parte de este video pues me lo dejan aquí en los comentarios como siempre este si les gustó el video denle en like compartan con sus amigos y familiares recuerden que si quieren un video de las ciudades estudiantiles díganmelo y yo haré el top de las ciudades estudiantiles en Francia también si quieren el video del top de las ciudades donde poder trabajar pues entonces díganme en los comentarios para que yo los tenga en cuenta y planificar los videos para una próxima salida ahora sin más eso es todo por hoy y hasta luego a bien todo salió salió Gracias por ver el video.